Se hizo acá en el playón, donde hubo el tiroteo, y había chicos practicando ahí, chicos chiquitos, y bueno, y pasó lo que pasó. Presuntamente dispararon de un auto, de una moto. Después de la mente decían que había una moto, pero yo uno no vio nada, porque yo estaba en el fondo, te digo, y no vi. Y bueno, después, dicen que tardó mucho la policía, la ambulancia, vení, estaba muy protegido acá en este barrio. Acá hay ocho categorías que tienen de pie, cada categoría. Usted que es el casero acá del club, ¿ve patrullero? ¿Hay presencia policial en la zona? Poco, hay, sí, ven cuando andan. ¿En la noche se escuchan generalmente disparos? ¿Hay algún tipo de enfrentamiento? ¿Es usual esto? Sí, siempre, siempre se escucha algo. ¿Usted que tiene que quedarse a cuidar en el club, viven acá adentro con temor? Sí, la verdad que no vivimos tranquilos acá. ¿Hay miedo entre las mamás que traen los chicos al club? Ya hay miedo, se juntan todos, acá drogados, todos, venden, todo, un sastre acá. ¿Vos como mamá lo vas a llevar a practicar? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo no sé ahora si van a practicar o no, no se sabe nada. Y habrá sido cerca de las ocho y media, más o menos. ¿Qué cantidad de disparos se escucharon? Mirá, empezó uno y contestó el otro, viste, pero fue uno atrás del otro, así que estaban los papás con los chicos. Vimos toda la montonera de gente y cómo llevaban los nelitos alzados, impresionante fue. ¿La primera vez que hay un enfrentamiento de este tipo acá en el barrio? Acá ahí sí, pero siempre se sienten tiros, siempre se sienten tiros. Mirá, yo estaba ahí platicando con los chicos y estaba de espalda lo que sucedió. O sea, pensé que era una batería esa de cuete. Y cuando me doy cuenta, iba caminando y sentía los tiros que me pasaban, pero por al lado, por al lado me pasaban. Y me doy vuelta y veo los chicos que salen corriendo, los tiros en la pista. Cuando me tiré arriba de dos chicos, ya estaban heridos. Te soy sincero, no sé lo que pasó. No vi de dónde tiraron, se tiraron de un auto, se tiraron de una moto. Lo único que sé es que vi la gente que corrió y todos los padres que venían corriendo hacia la canchita. Lamentablemente estas cosas suceden y suceden frecuentemente. Esto es un club de barrio, no sé lo que pasó, no sé dónde vinieron las balas. La verdad que no sé. ¿Cuántos disparos se escucharon? Y yo te puedo asegurar que más de 40 tiros hubo. Así que no sé, no sé qué pasó. Yo cuando me di cuenta, me tiraron los chicos, los levanto, tengo los dos chicos heridos. Uno lo traspasó de lado a lado y el otro lo raspó. Y calculales entre 40 chicos, 50 chicos, porque los martes y jueves practican a los chicos más chiquitos. 2010, 2009, 2008 y 2007. Y resulta que estábamos esperando una persona que nos tenía que traer unas pelotas y unas camisetas y se le hizo tarde. Y pasó lo que pasó, pero te soy sincero, no me di cuenta. Cuando me di cuenta ya tenía a los chicos heridos, fue cosa de dos segundos. Y los niños ingresan ambos de 7 y 8 años con heridas de arma de fuego en ambas piernas. Uno de ellos tiene una fractura expuesta, con una pequeña fractura en el tercio superior de la tibia, del miembro inferior izquierdo. Y el otro niño tiene la herida de arma de fuego con el oficio de entrada y salida, ambos dos. Pero bueno, lo tienen que seguir evaluando los especialistas porque quedan dudas en relación a si tienen una fractura o no. Por suerte los niños están hemodinómicamente estables, los dos medicados con antibióticos y ambos con sus mamás. ¿Cuáles son los pasos a seguir de ahora en más? Bueno, terminar el tratamiento antibiótico y evaluar ahora, están evaluando los especialistas, cómo seguir en relación al tratamiento definitivo de ambos niños. ¿Entienden que alguno podría ya darse de alta en las próximas horas? Mirá, hay que evaluar la fractura y terminar de redefinir el otro niño en relación a esto que te dije antes y evaluar la evolución.